Muy buenas gente, vamos a ver Géminis para el día de hoy, jueves. Comenzamos por la salud. Bueno, un día fresco de cantidad de energía, vitalidad. O sea que fabuloso, ¿vale? Bastante estabilidad en todos los sentidos, de salud. Todo va a funcionar, vamos, como un reloj. En cuanto al dinero. Primero, bueno, un día en el que se te pueden plantear traslados, desplazamientos. Un día bueno si, por ejemplo, eres comercial o algo similar que implique visitas a clientes. Un día bastante favorecedor en este sentido, ¿vale? También si se te plantean cursillos o cosas similares que haya que desplazarse. Sería una buena oportunidad, traería bastante recompensa ese pequeño viaje. ¿De acuerdo? En cuanto al amor. Bueno, es un día en el que se te aconseja que tengas la autoestima alta. Que si tienes problemas con alguna persona, con alguna relación, con tu pareja. Que no te rebajes, que no ruegues. Que no pidas lo que debería ser tuyo, ¿vale? Es el mensaje que tienes que tener, la autoestima alta. No te dejes caer.